Se llevó a cabo el sexto Festival de Cine de Barranca Bermeja Yari Mafit, que es un evento cultural y cinematográfico brindándole múltiples beneficios a la comunidad local, en que participaron jóvenes y adultos apasionados por el mundo audiovisual. Entre los destacados ganadores del festival estuvieron estudiantes de Comunicación Social del Instituto Universitario de La Paz, donde su iniciativa nació en el aula de clases. Todo inició en el aula de clases, estábamos viendo la materia de Laboratorio de Medios II y básicamente fue el profesor Paul Alzate que llegó con el proyecto y la iniciativa de empezar a hacer film minutos para poder concursar en este Festival de Cine Internacional. También destacan que durante el proceso de grabación del film minuto, llamado Cicatrices Internas, se encontraron con dificultades, pero con el apoyo de sus compañeras lograron su realización, así dando a conocer su trabajo audiovisual, en el que recibieron un reconocimiento mérito por su participación. El film minuto que hicimos fue un poquito complicado, pero junto a mis compañeras fuimos cinco integrantes, se logró. Como lo decía mi compañera Karen, fuimos cinco integrantes en las que todas nos complementamos. Una hizo la parte del guión, la otra la idea de la estructura, la otra el maquillaje, la actriz, y bueno, todo fue un trabajo complementado de las habilidades de cada una de nosotras que al final tuvo un buen resultado. Bueno, y hacerle la invitación a todas las personas de Barranca Bermeja, a los que les guste todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, así como nosotras hicimos parte de este proyecto tan bonito, ustedes también pueden hacerlo. No obstante, quería agregar un poco a lo que decía mi compañera, es que nunca se queden con esos sueños ahí, o con esa parte que les diga como qué hubiese sido si yo hubiese participado, qué hubiese sido si yo me hubiese arriesgado. Arriesguense, y de ahí pueden mirar qué resultados les traiga ese proyecto que presentaron. Y si nosotros lo hicimos, ustedes también lo van a poder hacer. Además invitan a la comunidad para que se animen a participar en estos eventos que se realizan en el distrito, y puedan explorar y desarrollar sus capacidades. Gracias.